Y el programa Vendimia Solidaria dentro de la Fundación Grupo América hoy hizo una entrega muy importante en lo que tiene que ver con la campaña Frio Cero, Abrigo y Ropa en Buen Estado que muchos de ustedes y muchos de nosotros hemos estado trayendo para acá y para ser entregada a tres programas benéficos. Yo elegí la institución Liga de la Lucha contra el Cáncer. Es una institución donde hay pacientes oncológicos que se atienden cada 15 días y es totalmente gratuito, así es que nos parece muy lindo esta oportunidad que nos brindan para poder ayudar a esas familias que tal vez necesitan bastante. Mi donación va destinada para el departamento de La Valle, para un merendero que se llama Peques Pequeños. Hace falta realmente mucho y bueno, en lo que podemos, ayudamos. La campaña no se termina acá. Pueden seguir donando, ayudándonos para abrigar a esas personas que lo necesitan. Tal vez uno ya no usa un abrigo y bueno, ese abrigo le puede servir mucho a otra persona que realmente lo necesita. Nosotros en San Carlos es un distrito que está bastante alejado de la ciudad y tenemos una gran cantidad de pacientes que acuden a nuestra entidad para ayuda, tanto económica, en la parte también de lo que es la atención de la oncóloga. Y también vemos las necesidades básicas. Muchas veces es el familiar, el padre familiar que es el que está enfermo y necesitamos ayudarlo no solamente con lo que es la atención oncológica, sino también con el alimento y ropa. Y a su vez ver también que hay varios merenderos en San Carlos que también necesitan ayuda. O sea que la ropa que no sea destinada a pacientes oncológicos va a ser destinada a los merenderos que hay en el departamento de San Carlos. Nosotros tenemos un merendero que funciona en nuestra casa, que en realidad son 130 chicos, pero acuden ahora unos 70, 80 chicos. Y bueno, esto es agradecimiento total al Grupo América, a la reina que nos convocó, porque en realidad ahora la situación está tan mala para todos y nos viene muy bien para brindarles una copa de leche a los chicos, les hacemos de comer también, y la ropa de abrigo, el calzado, que es fundamental. Este acto social es tremendo, lo que nos ayuda, la ayuda que nosotros estamos recibiendo, porque nosotros desde ahí adentro conocemos la necesidad de cada persona. Entonces, nosotros como pastores aplicamos esta palabra, que la fe sin obra es muerta. Entonces es importante que nosotros podamos también poder tener actos solidarios, así como lo que estamos teniendo. Hay más de 50 niños donde nosotros damos la merienda, y bueno, y personas grandes también, hay mucha necesidad, mucha necesidad. Gracias.